Música Bueno, bienvenido una vez más a Ídolos Hoy tenemos un invitado muy especial Un invitado que nada más y nada menos que jugó 25 temporadas como profesional Y 16 en Primera División Bienvenido Paco Boyo Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado Bueno, buenas tardes Paco Vamos a empezar repasando su primer club, el Ural Club de Fútbol Donde comenzó de extremo y fue el máximo goleador, ¿no? Sí, efectivamente Mira, me cuento un poquito a grandes rasgos lo que significa el Ural Lo que es el Ural, ¿no? El Ural es una gran escuela de fútbol Fundada por el que fue presidente del Deportivo de la Coruña, Augusto César Lendoino Y en la actualidad Pablo Valallobre es el presidente que lleva toda la escuela Entonces, una escuela que siempre fue un gran referente dentro de la ciudad de la Coruña Entonces, yo jugué allí un año con ellos Porque yo soy de natural de Betanzos, que es mi pueblo Está a 20 kilómetros de la Coruña aproximadamente Entonces, hubo un campeonato gallego de infantiles Y nosotros, que formábamos un equipo allí en el pueblo Pues nos clasificamos para la fase final Y en cuartos o semifinales nos tocó el Ural, ¿no? Que era el equipo que ganaba casi todos los años Entonces, fue un partido muy apretado Creo que perdimos 2-1 en Betanzos y 1-0 en Coruña Y, bueno, ellos se fijaron en mí Y me ficharon ahí a raíz de ahí Jugué esa única temporada en el Ural Pero, bueno, fue un año inolvidable Y, efectivamente, ¿no? Que era el máximo goleador y portero menos goleado, ¿no? Porque jugaba o bien un partido de portero O medio de portero y medio de delantero O un partido de delantero, ¿no? Entonces, tenía mucha facilidad para meter goles Porque aparte era muy rápido, ¿no? Entonces, metía muchísimos goles Y, bueno, como usted jugaba de extremo ¿Le recuerdan sus cualidades a algún jugador actual? ¿O no le dio tiempo a tanto? No, yo era... no lo sé No, no me dio tiempo Porque prácticamente luego ya En cadetes, juveniles Que yo jugué infantil Jugué infantiles un año O sea, dos años infantiles Luego prácticamente 8-10 partidos como mucho en juveniles Y ya jugué ya con los mayores, ¿no? Con 14 años o 15 años yo jugaba con los mayores Entonces, no me dio tiempo a... Yo creo que de forma inteligente Digo, me voy a quedar bien en la puerta Batería que es donde creo que tengo más cualidades Y, bueno, efectivamente, no Creo que hacerte de lleno Pero si hubiera sido delantero No sé a dónde hubiera llegado Pero cualidad sería Porque tenía olfato de gol Me hacía goles con mucha facilidad Era rápido, golpeaba bien balón Tenía esa pillería que hay que tener en el área Todos los delanteros Sí, seguramente hubiera podido triunfar Pero seguramente no hubiera alcanzado las metas que he alcanzado como guardameta Nos has hablado de Lendoiro Que realmente es un personaje peculiar, ¿no? Porque cogió el Depor en una situación muy complicada Y lo llevó al éxito, a la gloria ¿Tú crees que has convivido un poco de cerca con Lendoiro? Que si le llamasen hoy en día, ¿él volvería al Depor? Sí, seguramente regresaría, ¿no? Pero lo tienen que llamar Se lo tienen que pedir Y yo creo que ya es complicado, ¿no? Porque yo creo que Lendoiro hubo una época que lo hizo muy bien Hizo un super equipo, el famoso Super Depor, ¿no? Que ganó la Liga, ganó Copas Estuvo a punto de ganar la Champions Lo eliminó el Oporto de José Mourinho Y era... Lendoiro tiene una ventaja, ¿no? Que yo creo que nació siendo presidente Porque yo creo que fue un dolor con 14 años Y entonces fue presidente toda la vida Entonces, era un hombre que además vía bien el fútbol, ¿no? Que vía bien el fútbol Sabía elegir jugadores Es un hombre listo, muy inteligente Y bueno, la verdad que... Que... La ciudad de La Coruña disfrutó mucho con ese Super Depor, ¿no? Y sobre todo dicen que es un grandísimo negociador Que es capaz de alargar esas sobremesas A esas tantas horas de la madrugada Y al final ahí están los resultados Que fichó en sus días espectacular Sí, no, fichó muy bien Fichó jugadores además Como los brasileños con bebé Tomar auxilio Que prácticamente los fichó muy baratos Y luego otros grandes jugadores Y sí, él tiene una habilidad, ¿no? Que él era en Noctambul Entonces él alargaba las noches Y mientras los demás se cansaban A medida que iba pasando la noche Se iba encontrando más a gusto, ¿no? ¿Y cómo era su relación con Lendoiro? Porque no habla muy bien de él No, ya, la relación con Lendoiro Siempre ha sido magnífica No, es más Estando en Real Madrid Me quiso fichar, ¿no? Que quiso que regresara a Coruña Me ofrecía tres años o cuatro años Luego director deportivo, etcétera Y bueno, siempre he tenido una relación fantástica Es más Yo a un jugador que otro en Real Madrid Hiciste lo posible para que se fueran a Coruña Como es el caso de Aldana, ¿no? Alcázar hice mucho hincapié Con Arsenio Iglesias Y con Carlos Valleza Que era el segundo Que tenía que ficharlo Bueno, entonces lo ficharon Con Villarroya también Hice hincapié en que lo ficharan Y siempre que pude Siempre les eché una mano, ¿no? Y bueno, la pena es ahora Que la situación está un poco complicada Con tan solo 16, 17 años Coincidía la casa gallega Con futbolistas como Julio No, no coincidía Coincidía poco con ellos Cuando iba Luisí Alguna cosa Porque ellos comían allí Claro, coincidía con ellos Y entonces eran Porque muchos A todos eso que estoy hablando Luis Aragonés Estaban retirados, ¿no? Alfredo Díaz Estefano Y cada vez que iban a Mallorca A ver a su amigo Amador Y eso Bueno, a ver algún partido O cualquier cosa Pues ellos Pues gente de Barcelona Como César Ahí pasaban Todo el mundo del fútbol Que iba a Mallorca Pasaba por la casa gallega Y nunca llegaste a hablar Con Luis Aragonés Sí, sí Muchas veces, hombre Con Luis Aragonés Muchísimas veces Con Alfredo Díaz Pero es que eran Eran íntimos amigos De Amador De Amador Claro, entonces Amador incluso Y Luis Le decía a Luis Que me tenían que llevar Para Aleti, etc Que de hecho Estuvo también Aleti Muy interesado en ficharme En una época Que había en el Deportivo La Coruña Y estando Con la selección Jovení Y los 21 ¿Y por qué se truncó Ese fichaje al final? No, que era difícil Porque el Deportivo Tampoco quería Desprenderse De mí Un chaval joven Con muy buenas maneras Que era Uno de los pilares Del equipo De dar cuenta Que hubo una época Que hubo cosas Curiosas ¿No? Por una época Que en segunda división Tenían que jugar Dos menores De 21 años ¿No? Los famosos Sub-21 Entonces ¿Qué pasa? Que el Deportivo Tenía Uno de los sub-21 Que era titular Que era yo ¿No? No podían Desprenderse Claro ¿Qué pasaba? Que era titular Sub-21 Porque que hacían Muchos equipos Cambiaban a los Sub-21 O sub-23 O sub-23 O sub-23 O sub-23 Entonces Cada perdías Uno Un cambio Dos cambios Muy pronto Entonces Claro Entonces No era fácil ¿No? Y tú te querías Marchar al Atlet Y tú llegaste A hablar con el Deportivo No 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 Porque estaba muy a gusto El Deportivo Era muy joven Yo sabía que Iba a llegar Oportunidades De irme A otros equipos Y entonces Quería Seguir Progresando Entonces Bueno Yo creo que Que hacerte También Bueno Entre este trayecto Luego El periódico local La Voz de Galicia Que es uno de los más Mayor tirado de España Había el presidente Que era Don Emilio Rey Que era un hombre Muy muy madridista Pues también En una Situación De estas también Pues un día Me dijeron Que fuera Al periódico La Voz de Galicia Que estaba el presidente Y que quería hablar conmigo Y fui Entonces estaba Emilio Rey Y le puso Al presidente Del Deportivo De La Coruña Un cheque en blanco Que el Deportivo Puxera En la cantidad Que Emilio Rey Me llevaba Al Real Madrid Entonces Estaban hablando Con Con Luis De Carro Que en ese momento El presidente El presidente Y con Con Luis Con Luis Mologni También Que era Un momento Especial Deportivo Pero Madrid En esa época Tenía porteros Tenía García Ramón Miguel Ángel Miguel Ángel Agustín Y Miguel Y Buyo sería el quinto Entonces yo creo que También Vamos a dejarlo A ver Ya habrá oportunidad Etcétera Etcétera Entonces También Se frustró un poco Fichaje Por El Real Madrid Antes Antes de tiempo Entonces bueno También No me vino mal Luego por ejemplo Jugaste también En el Sevilla Que No echabas un poco De menos Luego Tu tierra Porque claro El norte El sur Es muy diferente Cuando Yo fiché Por Sevilla Sería Yo creo que fue Un auto fichaje Diría Igual que Algunos pintores Hacen Autorretratos Yo el mío Fue un auto fichaje Que pasó Yo estaba En la selección juvenil En la sub 21 Sub 23 Y en la olímpica Iba a todas Entonces Como te decía Incluso En la mayoría De ellas En la sub 23 No creo que no Pero en la olímpica En otras Era un poco Capitán En la juvenil Por supuesto Y El delegado De las De las selecciones Inferiores Era Don Eugenio Montes Cabeza Que a la vez era El presidente Del Sevilla Entonces Yo tenía una gran relación Era un hombre muy cariñoso Un gran hombre Y era un hombre Que Que bueno Que él siempre Me Me estaba alabando Cuando acababa un partido Me decía Me llamaba cariñosamente Bullito Que viejas Que viejas Hasta hoy Paco Ha estado muy bien Esto Lo otro Y yo un día De estos ya Cuando estaba ya Llegando A mayo Así Le dije a mi padre Voy a fichar por el Deportivo Por el Sevilla Y me dice Pero te han llamado Te han dicho algo Y dice No pero Voy a hablar ya con el presidente Y dice mi padre Pero como vas a por el presidente Ya verás Entonces llega En uno de los últimos partidos Antes de Del verano Antes del verano Además ese verano Había Olimpiadas Entonces le Le dije en la concentración Eugenio Tengo que hablar con usted Bueno Paco Venga vamos Que necesitas Que quieres Te ha librado Eugenio No necesito nada Le digo mira Hay muchos equipos Que van al Deportivo Preguntando por mi Y el presidente Yo creo que Pero tú que quieres Yo quiero ir a Sevilla ¿Quieres ir a Sevilla conmigo? Si, si Bueno Pero un genio Pero espabile que tal Bueno A los 10 días Se había fichado por Sevilla O sea que ni representante Ni leche Directamente ahí la gestión Él habló con Sevilla Y tal Y no sé si fueron 25 millones De las antiguas pesetas Que era una cantidad Curiosa Bien para Sevilla Entonces Fiché Fui a la Olimpiada Y por la Olimpiada Ya A finales de julio Tal Pues Me fui para Sevilla Y ahí llegué a Sevilla Y se fue un poco Mi otro fichaje por Sevilla Justo debuta con la selección Absoluta En un resultado histórico Que aún sigue dando vueltas Un 12-1 Sí Se llegó a decir Se ha escuchado Que estaba ahí dopado ¿Qué piensas? No No se ha dicho Se ha dicho Yo te cuento Mira Yo había estado ya Con la selección Lleva dos o tres años Pero no había debutado Porque antes no se jugaban Los tantos partidos Había un amistoso Pero Casi siempre Estaba el portero de Arconada Y iba de suplente de Arconada Entonces No había jugado No había jugado aún Había un año Ya prácticamente la selección No había jugado Entonces seleccioné Arconada Y me toca a mí La oportunidad de jugar Entonces Ganamos 12-1 Bueno Ahí va Nosotros ganamos 12-1 Porque El primer partido Que jugamos en Malta Uno de los partidos Que jugamos en Malta La ida Ganamos 3-2 Pero con mucho sufrimiento Porque el campo de Malta Era un campo Un patatal auténtico Con muchos machos El balón bataba muy mal Sufriendo Ganamos 3-2 Pero sufriendo muchísimo Entonces Holanda Que tenía que jugar Contra Malta En Malta Malta No sé por qué Tenía el campo cerrado Y tal Entonces Los holandeses Vencieron a los malteses Imagino que Con algún incentivo económico Para jugar En la frontera De Holanda En Alemania Perdón En la frontera Justo haciendo frontera Con Holanda 10 kilómetros de Holanda Entonces Fue un partido Que creo que ganaron 7-0 Una cosa así Y nosotros Viendo el preso Luego El resultado Otro Nosotros viendo el partido Teníamos que hacer 11 goles Ocasiones vamos a tener Vamos a A disfrutar de ocasiones Si estamos acertados Podemos hacer la gesta Estombrada O este hito histórico Para el fútbol español Unas semanas antes Habían jugado Precisamente Eire Eire República de Irlanda Contra Malta Y había metido 9-1 Entonces nosotros Si Eire Le mete 9 A Malta Nosotros Que creo que somos Mejores que Eire Porque entre otras cosas Le ganamos los dos partidos Yo estoy sufriendo mucho En Eire Con 3-1 Pero Un Irlanda Con el 3-1 Perdón Vamos a Podemos clasificarnos Entonces Partido Se Recordé Recordamos Empezamos ganando 1-0 Falló un pedalti señor Tiro uno de fuera del área Estaba cedado al punto de pedalti Pega la espalda Yo voy a poner a un lado Balón para otro La única ocasión Que llegaron todo el partido Me meten Acabamos 3-1 En la primera parte Y era un resultado Que Joder Que suficiente Había Muy corto Para los méritos Que habíamos hecho Pero Bueno Empezamos Algún loco Que andaba por ahí Gritando como Rincón Otro que sí Que podemos Otros Eramos Era un poquito más Pesipistas Pero Seguimos al terreno de juego Y fueron cayendo Un gol tras otro Y Al final Bueno Ganamos el 12-1 ¿Qué quiero decir? Hoy Está un poquito más Profesionalizado El fútbol En Malta No sigue siendo Ninguna potencia ¿No? Sí, sí Pero Entraba dentro De las posibilidades Que España Consiguiera Unce o no ¿Qué pasó Del dopage Que años después Hace dos o tres años Vino Uno de los médicos O Enselección De Malta Dice que Entró un señor De bata blanca En el descanso Ofreciéndole Limones Yo Entra un tío En mi vestuario Y la patada Que le das En el culo Sale disparado Claro Que no es Entonces Tómate un limón Un limón Principalmente Un limón Que es amargo Que es ¿Te vas a tomar un limón? Yo creo que Es del género tonto No En otro Ni nosotros Estábamos dopados Ni ellos Estaban dopados Lo que había Una gran diferencia De un fútbol A otro Como lo sigue habiendo Claro En Malta Uno era zapatero Otro era panadero Entonces Era muy complicado Entonces ahora Precisamente El hijo Del portero De Malta De Bonelo Jugaba en la selección Ahora Aunque es un poquito Más profesional Pero tampoco Fíjate Lo hemos visto Un fútbol Que está un poquito Más profesionalizado La diferencia Que con España Entonces Se han dicho Muchas cosas Pero bueno Lo que sí que fue Un antes y después En el fútbol español Una gesta Porque España Venía De fracasar Bueno Si podemos decir Fracasar O hacer un poco El ridículo En el mundial En nuestro mundial En España En el 82 Entonces en el 83 Que era cuando se jugaba En la fase final De la Eurocopa Entonces Fue un día después Y No solo Nos clasificamos Nos clasificamos Brillantemente Para 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 la Eurocopa De Francia Sino que dejamos A una gran selección Fuera como era Holanda Entonces Precisamente En esa Eurocopa De Francia Que se hizo Un grandísimo papel Perdimos la final 2-1 Contra Contra Francia Fue bueno El famoso fallo De Arconada Pero que antes No se había salvado En semifinales Y que Luis Era un portero Excepcional Se han hablado también Leyenda Mucho de Arconada Que se había dejado Meter el gol Mentira Rotundamente Porque Luis Era un gran profesional Un gran portero Y tuvo la mala fortuna Ese balón Pero también Nosotros Llegamos debilitados Con muchas bajas A esa final Y al final Ganaron Pero sufriendo mucho Sufriendo mucho O sea Francia Para poder ser campeón Nos vamos ahora A tu etapa En el Real Madrid Donde coincidiste también Con unos jugadores Que tenían una grandísima calidad La quinta del buitre ¿Cómo eran en las distancias cortas? No, muy bien Son gente Aparte de grandes futbolistas Muy buenas personas Nosotros en ese vestuario Había un gran ambiente Salía junto De fiesta Nosotros teníamos Teníamos muy buena relación Era un equipo Muy unido Teníamos Además Salíamos a cenar Muchos Después de los partidos Con las novias Con las mujeres Entonces Nosotros Además Era una condición Para salir a cenar Luego Cuando jugábamos aquí En Madrid En casos Y jugabas fuera Y venías Había que ganar Había que ganar Si empatabas Si no No se salía Si no se salía Entonces cenábamos Si no había partido de Champions Pero el miércoles Nos permitíamos el lujo Tomar una copita Pero si vinimos con las mujeres Hacíamos una vida sana Entonces Teníamos muy buena Muy buena relación El ambiente Era extraordinario Había gente Que eran Muy bromistas Como Mitchell Como Gordillo Etcétera Y siempre estaban Maquinando Si Alguna Alguna cosa Alguna cosa Que podía hacer Bueno Tienes alguna Así que recuerdes Bueno El día que llegas al vestuario Y que te duchas tranquilamente Que estás de tertulia Y tal Y donde tengo los slits Y donde tengo los gallumbos No tal Ya sabías que alguna Trastada Y los gallumbos De todo el equipo De toda la plantilla Estaban en congelador Joder Madre mía Los mojaba Bueno Ya sabíamos quien era O Mitchell O Gordillo Tal Era Mitchell Todos Y todos para casa Con los slits Del Real Madrid Todos así La sala Venga Y cuando salían Después de la victoria A tomar una copa También tenía esa idea No No Éramos más 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 normales Nosotros Nosotros hacíamos bromas Entre nosotros Pero cuando estabas concentrado No hombre Igual Estábamos en Unión También Porque nosotros Estuvimos en dos años En cabeza de manzanera Que era donde concentrado Estuvimos allí Era una estación Cabeza de manzanera Está en Orense Una estación de esquí alta Que Con buena altura Hay años que nieve Y tiene mucha nieve Otros no tanto Entonces en verano Era un sitio Que estabas en altura Tenía un campo Magnífico de hierba Y hacíamos Esos famosos días De pretemporada Corriendo por el monte Entrenando Tal Que eran unas palizas Tremendas Fin de semana Era como una especie De peregrinación A la Meca Medio Galicia La gente de Vigo Principalmente de Orense Y a la Ponferrada Iban todos allí Eso era Imposible No podías bajar A tomarte un café Y nada Porque estaba aquello Había una aglomeración Era una aglomeración De gente Entonces claro Hacías fotografías Con la gente Tal Pero era Bueno Era tremendo Entonces Hacíamos ahí La pretemporada Y luego Bueno A los dos años Así ya Con Benachel Ya nos fuimos A Holanda Y en Holanda Pues estábamos ahí También En Nyon Que es El pueblo de Nyon Que es donde Está La sede De la UEFA Entonces Entonces estábamos Un hotel de Nyon Hotel pequeño Que prácticamente Era para nosotros Solos O algún O algún Alguna O algún Huésped más Pero la mayoría Era de Real Madrid Entonces ahí estaba Nicola Que era el director El dueño del hotel Que era un fenómeno Incluso Hacíamos en su casa Que tiene una casa grande Pues antes de irnos De regreso Una cena Era entrañable Entonces ahí Nyon Bueno Pues Cada uno tenía Sus habitaciones Íbamos de Compañeros Ahí precisamente Me pusieron A Emilio Mavisca De compañero La primera vez Que he ido con Valdano Pero en Nyon ¿Qué hacíamos? Pues entrenábamos Por la mañana Por la tarde De la sesión Jugábamos muchísimos Partidos Contra equipos holandeses Y luego después De entrenar O después de cenar Pues había una sala Que era como Más o menos Como esto Que nos encontramos Haciendo este reportaje Pues ahí lo juntábamos Todos a contar chistes Anécdotas Y recuerdo Que se hacía de todo Pues Mientras estábamos allí Y cuando tocaba Irse a dormir Que ya nos íbamos Pues igual Gordillo Se iba Y se metía En la habitación De alguno De los fisios Y llegabas Y el fisio Se acostaba Y te salía Gordillo De la habitación Si no se ha muerto De ninguno De un infarto Que tiene un corazón A prueba de bomba Cosas de esas Pues Te ocurría Cosísimas Cosas todas Yo llego a escuchar Algo sorprendente Que es que A mi por lo menos Me ha sorprendido Decían que Butragueño Que era muy gracioso ¿No? ¿Es cierto eso? Tenía días Alguna cosilla Sí No era precisamente Paco Candía ¿No? Sí, sí, sí Nada Tiene sus puntos Pero hay que Sí Hay que pillárselos ¿No? Hay que pillárselos Y recuerda alguna anécdota En aquella sala Que se contara Que fuera Graciosa O quizás Más sorprendente No, no Todo eso No Todo eso Vale Ahí te hacían Mil perrerías ¿No? Igual llegabas a la sala Pues eso Te sacaban Pues eso De la armada Y te salían Ahí se contaban Netas Hablaban otras cosas Chistes Tal Bueno La familia Y todo un poco Se hablaba ¿No? Era todo Digamos Como una especie De senado Futbolístico ¿No? Es cierto Que el Barça Te intentó Fichar También En esa época Antes de irme Yo al Madrid Yo al Madrid Terminaba contrato Era con el Sevilla Entonces yo no El Sevilla Que habíamos jugado UEFA Etcétera Etcétera Era un equipo Porque Bueno En Sevilla Estábamos En un juego De seis años Que duró Que cuatro La Copa De la UEFA Yo cuando estaba En Sevilla Entonces era un equipo Ya que Estaban Poniendo los cimientos Para ser un gran equipo Como sea la actualidad Que ha ganado Muchas Europa League Y eso ¿No? En el Barça En esa época Estaba entrenador Terri Beneibos Entonces Terri Beneibos Estaba Enamorado De mis condiciones Futbolísticas ¿No? Entonces Me llamaba Todas las semanas Que él quería Que fuera A Barcelona ¿No? Entonces Bueno En esa época También El Real Madrid Que Que nunca Ha negado El interés Por mí Pues Había Yo tenía un gran amigo También Que era El El director De deportes Y su director De De la voz De Galicia Vicente Leiracha Aneiros ¿No? Que Firmaba Sus crónicas Como Vituco Bueno Pues Vituco Para los amigos Que fue un hombre Entrañable Pues Era que estaba En contacto Conmigo Íntimo De El gerente Penetrigo Y me dijo No firmes Porque el Madrid No te preocupes Que el Madrid Va A ficharte Entonces Efectivamente Llegó Enero Y me dijeron Oye No firmes Que en verano Vienes con nosotros Bueno Entonces No firmé Acabó El año La temporada Y Como yo quedaba libre Me firmó El Madrid Pero el Madrid Le dio 25 millones De Las antiguas pesetas Como recompensa A Sevilla Sin tener por qué hacerlo Sin tener por qué hacerlo Como un gesto de señorío Si lo llamamos así O de decoro De voluntad Sí, efectivamente Entonces, bueno Yo firmé Firmé por el Por el Madrid Por el Madrid Y bueno Y ahí empezó un poco Mi historia Por el Gran Madrid Entonces, primero fue Ben Eibols Y luego Cruyff También se dice Y luego Cruyff En dos ocasiones más Entonces A los tres años De Estar en el Deportivo En el Madrid En tercera temporada Me llama Cruyff Que quiere Que vaya En persona Él, ¿no? Te llamó Que vaya Que tal Dije que no Que Evidentemente Que no Que no podía Que no podía Que yo me sentía Muy a gusto De Real Madrid Que Que tenía lazos muy fuertes Con este club Y que Desde muy pequeño Mi ilusión Era jugar en el Real Madrid Y que no podía Que lo sentía mucho Que gracias De todo corazón Bueno Entonces me dice Que vaya Que ya habrá ocasión Me dijo Ya habrá ocasión Bueno Y a los cuatro o cinco años Más tarde Te vuelve a llamar Me vuelve a llamar Y ahí ya me amenazó Me amenazó Literalmente Pero me dice Paco Pon la cantidad que quieras Ostras Vente Te van a tratar muy bien Además tenía un amigo mío Que era muy culé Muy de Sevilla Pedro El Guido Que más me Que ese Quería que fuera Porque veían La Sagrada Familia Y con Ben Elbor Me tenía Hasta me tenía piso Ahí En Mallorca 400 Fíjate si me acuerdo Que era en la calle Vaya casi prácticamente Enfrente de la Sagrada Familia Y era curioso Entonces Pues este Pues este Perdón Johan Cruyff me dice Mira Paco Vente Por favor Pon la cantidad tú Vente tal Que va a estar muy a gusto Además contigo Es lo que me hace falta A mí para ser un super equipo Y digo Mira Johan Que los lazos son mayores Que Posiblemente vaya ganando Dos o tres veces más Que me lo vas a dar De lo que ganó El Real Madrid Pero Creo que Tradicionaría un poco A mis principios Tradicionaría un poco Al club en sí Y la verdad que He de admirar Por Por lo que representas En el Real Madrid Y eso Pero mira Te voy a decir una cosa Si no vienes Voy a poner De portero A un jugador de campo Joder Y lo hizo Porque puso Al padre de Busquets De portero Si, si, si Era jugador Ese jugador Y entonces Medio se desprendió De su incerta Y jugó Busquets de portero Que no era más portero Pero jugaba muy bien Con los pies O sea que en un momento dado Si me lo permites Paco Entonces podías ser un pionero En ese sentido Porque bueno Sabemos que Guardiola Evolucionó un poco El estilo de juego de Cruyff Pero que todo partía En que el portero Jugase bien con los pies Empezas a distribuir el balón Ya te doy cuenta Que yo fui De los primeros porteros En la liga española En la liga española Que yo jugaba Yo jugaba en Madrid Yo llego en Real Madrid De libero Entonces yo tenía En Real Madrid Yo serbo Y era un equipo Real Madrid siempre fue un equipo Muy ofensivo Nosotros jugar para atrás Como jugaban muchos equipos Era impensable Nosotros jugaban todos Entonces ¿Qué pasaba? Que nosotros plantábamos Prácticamente La liga a medio campo Y yo a la semana A los 10-15 días De empezar a jugar con Real Madrid Me dio cuenta Si yo me quedo Como los clásicos porteros Debajo de la porteria Yo lo voy a pasar muy mal Porque La defensa está muy adelantada Te pillan la espalda Con Benac De entrenador Que es ofensivo Nos cogen la espalda Entonces Ya por mutuo propio Yo empecé a jugar Ya prácticamente Fuera del área Cuando atacábamos Yo estaba fuera del área Entonces Valores Robaban valores largos Yo llegaba a todos Entonces ya me echó En Benac Eso es lo que quiero Ahí está Perfecto Te lo iba a decir Pero ya lo has entendido Incluso Creo que te dijo Pando No pasa nada Si falla una vez Porque nos va a salvar Más de 100 ocasiones No te preocupes Que si te metí un gol Por encima Si cortas un balón No me preocupa nada Yo creo que un portero valiente Y tú eres además Juegas bien con los pies Entonces Claro ¿Qué pasó? Y luego Que en un torneo Además un torneo De verano De estos cuantas Ahora Es impensable Porque ahora Está bien comprimida la liga Ya prácticamente Los torneos de verano No se juega Entonces En agosto Que era el mes Que tenía la preparación El Real Madrid Llevamos a los Clásicos Serrera Carranza Los más importantes de España Porque venían los mejores equipos Del mundo y de Europa Pero También salíamos A jugar fuera de España Y En Folla En Italia En el sur de Italia Jugamos un torneo Creo que era La Sampdoria En Madrid Sampdoria Madrid Folla Bueno No se Que sería un alemán Tal Y nosotros Eliminamos al Folla Que había ascendido A primera división Y jugamos la final Con la Sampdoria De Mujerín Boscoso Cuando al final Ganamos creo que 2-0 Bueno En Parma Fue en Parma Perdón No en Folla Ese fue en Parma Cuando en Parma Estaba el Parma Recién encendido Era un hombre De Madrid ¿Vos acordáis de Fútbol es Fútbol? Claro La mítica frase Que se ha quedado ahí Entonces Estamos así Se siente a mi lado Y me dice Paco Le da la mano Gracias Gracias Y gracias Y digo yo Mister ¿Por qué? Dice Ayer has estado Fantástico En todos los aspectos Pero No solo Con lo que has parado Dentro de la portería Si no Me has abierto los ojos Lo que tiene que ser Un portero moderno Me dice Mira Me empezó Mira Lo que te me ha notado Mira En el minuto 27 Has cortado Vuestra jugada Sacó la libreta ¿No? En total Has hecho esto Has hecho ¿Cómo saca? No sé qué tal Digo gracias Porque ya sé Lo que quiero Para 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 mis porteros Y dice Me dice Sé Que es imposible Pero si algún día Te quieres ir Del Madrid En el equipo Que yo Tienes las puertas abiertas Ve Te digo una cosa También Paco Ahora viendo Por ejemplo A Ter Stegen Igual tenías que cobrar Derecho de autor Por haber inventado Toda esa forma De jugar Cuidado Nada Pero eso Yo creo que el fútbol Fue evolucionando Y en el momento Que ya el portero Antes Porque antes Pero para que evolucione Uno siempre tiene que ser El pionero El primero Te cedían el balón Antes Era muy Perdidas tiempo Muchas formas Porque La basa defensa Salía del área Te la devolvías La podía coger Con la mano Entonces Estaba la cesión Claro La había cesión Había muchas Muchas circunstancias Que pudieran ganar El tiempo Entonces El fútbol ha evolucionado Entonces Dice Para que no La pierda el tiempo Ya se la coge con la mano Libre en directo Entonces ya Al portero Lo hacen evolucionar Muchos de los porteros Que antes con los pies Eran muy torpes Si querías jugar Tienes que dominar los pies Por eso Johan Cruyff Que era un sabio Y tenía Como los holandeses Creo que En ese aspecto Jugar con los pies Fueron los pioneros Un poco los pioneros Pues Eran Benak Era un poco de la escuela De esta holandesa De Johan Cruyff Entre otros Pues Por eso El fútbol Te hace evolucionar Los porteros Además A mi me hace mucha gracia Porque claro En el momento que Que tú Coges el balón con la mano Que ahora puedes correr O sea Hacer contraatacos Eso A veces Los jugadores No aprovechamos Las ventajas Que te pueden dar El reglamento Luego llegó Uno de los momentos Más malos quizás Para ti en el Real Madrid Que fueron las dos ligas Perdidas en Tenerife Cuando Llega la segunda ¿Cómo Que os dice Benakren en el vestuario? ¿Hay miedo A que se repita? No No es miedo Lo que pasa Que si es cierto Si es cierto Que en esa segunda liga Aparte Bueno La primera La primera la perdimos Si hubiera el VAR Hubiéramos ganado la liga Esa para empezar No Si hubiera el VAR Hubiéramos ganado la liga Y ese partido Lo hubiéramos ganado Con mucha claridad Eso Lo primero Y entonces llega la segunda Y Nosotros jugamos el sábado Pero el miércoles Jugamos las finales De la Copa del Rey Contra El Barça En el Noucan A los 20 minutos Andújar Oliver Comentarista Habla de Radio Marca Habla de Radio Marca Nos echa a Rocha Por doble amarilla Va Entonces jugamos Parte de la primera Y gran parte de la segunda Parte Con 10 jugadores Creo que No sé si ganamos 2-1 Empatamos Y entonces eliminamos Al Barça De la Copa del Rey Va Partido duro Tal Y Entonces el miércoles Y el viernes Mendoza Dice Para descansar Vamos a ir en 2 aviones Entonces fleta 2 aviones 2 aviones pequeños Entonces un avión va Hacia Mallorca Hacia Tenerife 3, 4, 5 jugadores Y El cuerpo técnico Presidente Ese avión llega perfectamente a Mallorca Segundo que salíamos A los 5 minutos Que era la mayoría de los jugadores titulares Etcétera Con Leo Benacker Tal Hay despreciación de la cabina Y a las media hora Hay que regresar hacia Madrid Con calor tremendo Con 50 grados en la cabina Nos quedábamos prácticamente No sé si en gallumbos Pero Porque sudándose Era de temorías Y entonces bueno Llegamos Debo imaginar Bajamos en barajas Un calor Pues hasta conseguir otro avión Bueno yo que sé Al final Yo creo que Mario Conde Que tenía un avión privado Cuando era presidente del banco Creo que nos dejó Dejo Mendoza ese avión Y ahí llegamos a la isla Tenerife A las 4 de la mañana Lo ya cansadísimo Con toda la paliza Con todo lo que habíamos Disfrutado Y llega el famoso Pudió haber sabotaje Ahí de alguna manera No, no Eso fue una avería Que bueno La desgracia llega El famoso partido Y el hombre dice Que es el único animal Que tropieza Con la misma piedra Nosotros tropezamos Con la misma piedra También Repito El primero García de Loza Mi paisano El segundo Celino Gracia Redondo Si hubiera bar El Madrid El Madrid Y Paco Bullo En vez de 6 títulos De vida Hubiera tenido 8 En 11 años O sea La dos veces Hubo que usar el bar En Tenerife Si hubiera que usar el bar Hubiéramos ganado El partido Ampliamente Sí, sí Y luego Además mucha gente Dice Que En una de las ligas De Tenerife Es su culpa No, no Mira, vas a ver Pero tú lo has explicado Varias veces Que no Que fue una mala decisión Mira No es mi culpa Mira Lo que yo he explicado De generosidad Igual como De los Sanchis Y de compañerismo Nosotros Íbamos ganando 2-0 En Tenerife Entonces Con El señor Con Con García de Loza Mira Más se me acuerdo García de Loza De Colegiado Principal Asistiendo Asistido En la banda En una banda Por Evaristo Puertas Leira Que fue árbitro Y en otra Miguel Rivera Asistente O de que memoria Sí señor Miguel Rivera Asistente De mi pueblo De Betanzos Además Que iba con Le conocías Sí, se lo conocía Perfectamente Hombre De toda la vida Pero que pasó Que Gracia Redondo En una de estas Se le dio Por levantar la bandera En una jugada Que era el 3-1 El 3-1 Y que se había terminado En el partido Un fuera de juego De 5 o 6 metros Que entró de atrás Todo el objetivo Que subiera Y luego encima Rigurosamente Nos expulsa A Villarroya También por dos amarillas Bueno Nos pasó de todo Aparte De algún que otro penalti Que los árbitros Se comieron El silbato Que no pitaron Por lo que fuera Que no lo vieron Pero ¿Tú crees en la buena voluntad Del arbitraje? Porque ya Se está juntando Un cúmulo de cosas Un fora de juego Una expulsión Un sabotaje En los dos años Nos pasó lo mismo Si hubiera En la actualidad Hubiéramos ganado Con amplitud Los dos partidos Justamente además Esas dos ligas De Tenerife Se puede hacer Una comparativa Con lo que le ha ocurrido Al Barcelona En Champions Tanto en Liverpool Como en Roma En el sentido De que es tropezar Dos veces Con la misma piedra Partidos que tienes ganados Y que acabas perdiendo Y que te aportan De un título No he perdido 4-0 Y 3-0 Nosotros perdimos 2-0 Y 3-2 El Barcelona Te sale la vena madridista No, no, no No es ninguna No es nada incomparable Que vayas con 3-0 O con 4-1 Y te eliminen No tiene nada que ver Con eso Entonces Repito Una En vez de ponernos El partido Nos lo ponen el sábado Que debía ser el domingo La final de la Copa del Rey Si hubiera jugado otra semana Que de tiempo Eso se puede haber jugado Perfectamente Entonces llegamos ahí Pero Repito Nosotros fuimos a luchar Contra el Tenerife No contra los elementos Y en el Barcelona Si que no hubo que usar El VAR Con nosotros Si que había que usar El VAR O sea que el Barcelona Realmente Si que se perdió Justamente ¿No? Ante Roma y Liverpool Pero No lo viste Si que vamos Siempre Pero Lo que te queremos decir Es que Ah bueno Y toda la jugada La jugada Te cuento Entonces Llega la jugada famosa Nosotros íbamos sacando 2-0 2-1 2-2 Y teníamos que ganar 3-2 Entonces En el minuto 91 Manolo Sánchez Presionado por un jugador De Tenerife Se mete con el balón Con el pecho En nuestro campo Va avanzando Y va hacia una cesión Una cesión a la cuadra Casi ¿no? No, no, no La cesión iba afuera Iba a corte Sí, sí, sí Iba a córner Yo tenía dos opciones Dejarla salir Dejarla salir O intentar Que no saliera Y entonces ¿Qué pasaba? Que hice Un esfuerzo sobrehumano Para evitar el córner Con tan mala fortuna Que con una mano Pero muy para ir así Y así para el campo Para que no ¿Qué pasa? Que Pierre se había quedado Allí medio Por cerca del área Eso Y el balón Pues vino Y le quedó muy bien Para meterlo Para empujarla Era el 3-2 Era el 3-2 Repito Al Madrid El 2-2 No le valía Sacamos de centro Y prácticamente Pito al final El árbitro ¿Qué hago? ¿La dejo salir? Sí Y entonces Yo como pilatos Me lavo las manos ¿No? Pero había que jugársela Había que tratar Por eso Dicen ¿Error? Ninguno Fue quizá Un acto de generosidad Por mi parte Creo O un vi hace poco La jugada De hecho En un programa En el chiringuito Creo que fue Pierre bromea Con la jugada Y te da incluso La gracia Y tú le explicas Esto mismo Que no acabas De explicar Sí Pero parte No El chiringuito Además Venía Tal Entonces Yo le decía Que ellos Estaban premiados Por Las primeras Tercera No estaban prohibidas No por ganar Por perderse Y Entonces Él decía Que no Que ellos Entonces ¿Qué pasa? Que cuando sale Toño Que la capitana Los deja mal lugar Evidentemente Barcelona Pagó Y pagó muy bien Los dos años Por El incentivo Viene al Tenerife Pero bueno El presidente Le entró Incluso En Barcelona El escudo De brillantes Le dieron Las llaves De la ciudad Dejó Pero es todo Bueno Circunstancias Circunstancias De la vida Que Que bueno Que luego El Tenerife No tuvo otra época Más gloriosa A raíz de eso También luego Ya bajaron Segunda Y está Costando mucho Ascendir De la primera división Hay una cosa Muy curiosa Paco Que nuestro anterior Invitado en ídolos Fue Paolo Futre Y hoy Te tenemos Aquí Con nosotros Y justamente Te quería preguntar Por eso Por esa acción Que hubo Famosa Con Futre ¿Cómo nos lo contarías? No Eso es Es decir Pablo Futre Más Le he dicho Muchas veces Que cuando llega Había llegado De lo porto Que había encanado Creo que La copa de Europa Con Mayer Argelino Que era otro genio Que le robaron El balón de oro Nos dijo Que ese año Se lo iban a dar Y que no sabemos Quizá iba el Rusconi Y que al final Se lo dieron a Gullit No Pero yo creo Que posiblemente Posiblemente En esa época El balón de oro Solo era para jugadores europeos Claro Por eso Que Futre Lo tenía ganado Faltaba por votar Un periodista portugués Y se ve que no le Y votó Creo que a Gullit Que fueron los puntos Que le hicieron Justamente ganar Posiblemente Y entonces Bueno Pues Futre llega De lo porto Antes me había enfrentado A Elian Contra Paulo Un eliminatorio De la Copa de la UEFA Sporting de Lisboa Sevilla También Y bueno Todavía Y luego Con el Oporto Con el Oporto Yo creo que también Si está en el Oporto También los eliminamos De Al Oporto Eliminamos De De la Copa de Europa También jugando Bueno Entonces Futre llega Lo fichajil Digamos Su abanderado En su proyecto Como presidente Et al etc Después de 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 adquirir El club Que entró En concurso De acreedores Recordáis Bueno Pues entonces Ficha Empieza a fichar Grandes jugadores Y ficha Futre Entonces No sé por qué circunstancias Bueno Aparte que En Madrid Nosotros siempre Tenemos buenos jugadores En el Atlético Debían inculcar Que uno de los referentes De Madrid Era yo Entonces Él Me comentó Futre Que soñaba conmigo Que iba al baño Que tenía una fotografía Una fotografía en el baño Y yo Pablo Yo sí Sé que eres tan ídolo Que yo soy tu ídolo De esa forma Te lo hubiera dedicado Pero bueno Siempre habrá tiempo Y entonces Bueno Había Jugando Había Pues nuestros piques Entonces Ese fue un balón Lo que te decía Yo jugaba de libre Balón largo Yo lo corté Entonces Nos habían expulsado Pues a esto A tendillo Porque Creo que Fue jugando con 10 jugadores Entonces Vino Fui un término Impresionante Bueno Aquello que Amaga con amagas Nos liamos un poquito Pero nada Nada especial Algo de picardía Por su parte Y la mía Entonces ahí Ya en el Fuyión Ya vienen Jugadores del Atlético Que te doy Que no te doy Y tal Y acabó Expulsado Orejuela Y igualamos A 10 jugadores Sobre el terreno O sea que tiraste De astucia Para equilibrar Un poquito Las fuerzas Un poquito De hecho Tenemos Un mensaje Que Futre Grabo Para que Porque le dijimos Que le comentamos Eso Que Que íbamos A A Entrevistarle Y este Este es el mensaje Que nos quiso dar Bueno Espérete en el móvil Porque ahí no se va a ver Ah No tenemos internet ¿No? Está aquí No pasa nada La tecnología de ídolos Está en todos los lados O sea que Encima es iPhone Lo que tienen ¿No? A ver si se ve aquí ¿Por qué está el vídeo aquí? Ahí está Paco Una cosa Hay que explicar A la gente Que no empezamos Ahí En esta jugada Nuestra guerra Nuestra guerra Empezó Un año antes En el Calderón Cuando te quité La pelota De las manos Porque me has provocado Todo el partido ¿No? Te quiero Cuenta a los niños ¿No? Tienes razón Y le digo Pablo que hace Que te expulsen Es un cabrón Seguirá Y lo celebró Además Y nada Efectivamente Pero Hemos tenido Durante Pues mucho tiempo El tiempo que Él estuvo como jugador Con rivalidad ¿No? Luego Tuvimos una etapa De conocernos ¿No? Pero Porque siempre Que había Después de retirarnos Prácticamente los dos Después de que había Un Madrid Atlético Atlético de Madrid Nos reunía Y recordaba La famosa jugada Pero Cuando él De verdad Me hizo mucha gracia Y cuando Nosotros Cimentamos Esta amistad Que tenemos hoy día Y nos vemos muy amigos Fue En la Eurocopa De Alemania Perdón De Austria De Austria Y Suiza ¿No? Donde Famoso gol De Fernando Torres Donde España quedó Brillantemente campeón En 2008 ¿No? Sí Ahí fue donde España Ya consiguió Su primer gran título Después de Del famoso partido De la URSS En el Bernabé ¿No? Entonces Un año Un mes Prácticamente conviviendo juntos Un día llega y me dice Y yo que tenía un concepto Tan diferente De ti Resulta que Eres un tío De puta madre Pajo No sé qué Y nos hemos hecho muy amigos Y la verdad que Aunque Él sufre mucho Por su Atlético de Madrid Pero él sabía Que en el fondo Si hubiera jugado En el Real Madrid Hubiera sido Hubiese ganado El Balón de Oro Quizá ¿No? El Balón de Oro Y hubiera ganado Muchos más títulos Claro Hablando justo de esto Permíteme primero Alvarito Se me ha venido a la cabeza Otra jugada también muy famosa Un rebote que se pilló también tremendo Jesús Gil ¿Tú te acuerdas de esa? Sí, no Fue lo mismo Fue prácticamente lo mismo O algo Tenemos aquí la imagen Como la habrá visto mil veces Pero que fue también muy icónica Esa reacción de Jesús Gil Después Ese fue también un contraataque Te dije yo Que yo jugaba fuera del área De Manogo Entonces Que he hecho Una obstrucción ¿No? Fuera del área Una obstrucción ¿Cuál era la ventaja? Es que antes no había La ley del último jugador Entonces yo he hecho una falta Eso antes no era roja Es curiosísimo Pero una falta de miedo violento Yo le hice la obstrucción Con el pecho Entonces La realizó Pum Porque La ocasión La manifiesta de gol Fuera del área ¿No? Sí, sí Pero claro Era un gol Vamos Era un mano Había algo que sobrepasarte Claro que sí Mano a mano Sí, sí Es verdad Mano a mano Gol Lo habrías parado ¿No? Mano a mano Gol Había que verlo Igual Como la de Fede El otro día Más o menos Que era el último hombre Sí, también Pudió haber sido gol O no sido gol Exactamente Ahí no está nada escrito Entonces Pero bueno No fue La de Fede Fue una entrada por detrás Y puso la zancadilla Vale, correcto Además Creo que ha sido una jugada Muy inteligente Sabía que se iba a la calle Pero En esa jugada Lo que hice fue Poner de delante Y hacer una obstrucción ¿No? Iba en carrera Corriendo Manolo Se cayó al suelo Efectivamente Tarjeta amarilla No había roja Eso Si hubiera roja Lo hubiera esperado dentro del área Ya Lo hubiese cambiado de estrategia Ya no hubiese Dentro del área Y del punto de penalti Para atrás ¿Pero por qué? Porque Si ahí O bien te puede tirar Y tú Allí has acortado un poco de ángulo O si te quieres regatear Puedes llegar al balón O alejarlo del ángulo de tiro Entonces Bueno Pero ¿Qué pasaba? Todos sabemos Lo que pasa En realidad Que hay intraláctico De Madrid Con el Real Madrid Gil Se vía Que pudieran A ese partido De esa jugada Y entonces Por eso Cogía esos rebotes ¿Alguna vez llega a hablar Con Gil De esa acción? No ¿Te dijo algo? Gil me quiso fichar Gil Estando en el Real Madrid Había un artículo Que era del 1006 Que te tenías que acoger Y entonces Él Mandó un emisario Al Hotel Airwilding Con 100 millones De las antiguas pesetas Para que yo me acogiera Si yo me llevara 100 millones de pesetas Me guste en principios Si yo me voy a Madrid Pues no Entonces Ahí Por eso también Gil estaba un poco Rebotado conmigo Pero Ah, eso fue antes eso ¿No? Ah, que tiene una intrahistoria Entonces esa jugada Es cierto que Yo siempre he tenido Bueno A pesar de De todo que ha hecho Por esa boca Tal Yo siempre he tenido Muy buena relación Con él Con sus hijos Y con el Atlético de Madrid Siempre he tenido Una relación Fantástica Es un equipo Que admiro Que me parece Un súper El equipo Y le tengo Bueno Pues Ese cariño Y esa admiración ¿No? Y cuando Porque no has contado Que tiene muy buena relación Con Futre ¿Le llamarías Para decir En la final De Lisboa En la de Milán No estuvimos juntos Ah, David Y juntos Bueno Vimos juntos No estuvimos La de La de Milán Se quedó en el hotel Sufriendo Con Con su chica Y luego Por la noche Se quedó Vimos Estuvimos juntos Todos Y en Lisboa Estuvimos juntos Todo el día Pero En la fe Menos En la final Alcárez Y luego Con el Real Madrid México González Técnicamente Como condiciones Fisicotécnicas Era de los mejores jugadores Del mundo Era un genio ¿No? Un genio Incluso Barcelona Creo que llegó a ficharlo Sí Estuvo de gira En Estados Unidos Con ellos Jugador que además Tiene una especie De lambreta Que voy a sacar A la jugada De tuyo Y se iba Era Extraordinario Jugador extraordinario En todos los aspectos Para mí De los mejores jugadores Del mundo ¿Qué le fallaba? Esto Eso dicen Eso dicen Sí Era Claro Venía de un fútbol Del Salvador Un poco profesional ¿No? Llega a Cádiz Cádiz Con la guasa Que hay Con el humor Y todo Pero era Extraordinario Era un jugador Fantástico Mira Hay una anécdota David Vidal De entrenador ¿No? Y el de jugador Sí Buena temperatura En Cádiz Que iban Cádiz De ir correr Algún Fuera Atada Por el parque Por el monte Por allí Algún sitio Que tenían Y faltaba Mágico Él viene Mágico Tarde Y venía Con pantalón corto Con unas zapatillas Y se fue a entrenar Así Claro Era un bohemio Era un tío Un artista Entonces era un artista Del balón Claro Yo creo que Hoy en día Por todos los medios Por todas las ayudas Que tienen De psicólogos Etcétera Mágico González Si hubiera llegado Al Cádiz Hubiera fichado Por Madrid Barcelona Atlético Madrid Un gran equipo En España O en Europa Y hubieran puesto Todos los medios Para sacar El máximo rendimiento Era un jugador Pero extraordinario Entonces Rápido Vían con gol Con desborde Era buenísimo Ahora que lo mencionas Justamente Lo del Real Madrid Llegamos a hablar Con Lorenzo Sanz Que también lo entrevistamos Y nos dijo Que cuando llegó Con Mendoza Mediador de los 80 Más o menos Llegaron a pensar En fichar A Mágico González Que es un poco La época Que tú estuviste En el Madrid O sea que hubiese podido Ser compañero De él Te lo imaginas Yo fíjate Yo estuve desde el 80 86 En el El Sevilla Claro Justo creo que me dijo 85 Año 85 Más o menos Llegó por ahí Entonces Claro Era que era un jugador Que era diferente ¿No? Un diferente Regateador Jugador Yo creo que Posiblemente Si hubiera fichado El Real Madrid Lo hubieran causado Un poquito más Lo hubieran Cuidado Lo hubieran dado Más medios Para Para ser un mejor jugador Y protegerlo Y vigilarlo Y tenerlo más controlado ¿No? La Mágico González Solo debe hacer una cosa ¿No? Ordenarle su vida Ya estaba con eso Y además Hubiese coincidido En el vestuario Con pesos pesados Pues igual Incluso Camacho Contigo Que ahí le hubiesen Encauzado Como tú bien dices Pero vamos A la puerta Muy bien Porque Entonces Estos veteranos Que eran los que Nos marcaban El camino ¿No? Tenía la persona Suficiente Para ayudarte Y para Marcarte En el camino En el Real Madrid ¿No? Esto El Real Madrid Los grandes capitanes Como es ahora Sergio Ramos Sergio Ramos Llegó Prácticamente Un niño Sí, 20 años Y 19 añitos Entonces Fue aprendiendo De todos los grandes jugadores Y le fueron marcando El camino Las pautas Y los valores Del Real Madrid Entonces ahora Es un El gran capitán Y un capitán ejemplar En todos los aspectos ¿No? ¿Te recuerda algún futbolista De la actualidad El mágico González? El mágico González Difícil ¿No? El corregateador Pero era más Espegado Más alto Como iba con Leo Messi ¿No? Sabiendo que Me digo Es un Posiblemente El número uno O el dos Y depende De los gustos De entre Él y Y Ronaldo Pero De ese estilo Puede ser Es que Era tan hábil Tan hábil Te regateaba más En el aire Era Extraordinario Entonces Hoy en día Hay pocos No sé Quien Como regateando Que dan Messi ¿No? Messi Tiene El trimestre más Mágico Estar un poquito Más alto Pero si puede ser Entonces Si Mágico Hubiese tenido mejor Ramuebla la cabeza ¿Crees que Se podría comprar Pues se podría haber dicho Actualmente Era el Messi De aquella época? Había que demostrarlo ¿No? Había que ser Hay que Tú para ser Un jugador Que marques una época Tiene que ser constante No puede ser Como el Guadiana Que aparezca Que se desaparezca Que era un poco Lo que le pasaba A Mágico González Pero desaparecía Porque Yo creo que Al no tener Una vida ordenada Pues Con hacer cuatro cosas En los partidos Tiene suficiente ¿No? Para poner Carranza Patas arriba Claro Hemos hablado un poco Paco De que Antes sobre todo De que Tú jugabas muy bien Con los pies Que fuiste también De alguna manera Un poco Pionero en ese sentido En esa forma de jugar Y hoy día Uno de los máximos exponentes De eso es Ter Stegen Si hacemos una comparativa Para ti ¿Tú crees que eres mejor Que Ter Stegen? Dentro de que Cada futbolista En su época Es complicado De comparar Creo que Ter Stegen Tiene unas condiciones Ideales Para jugar con el Barça Va a venir muy bien Al juego que tiene De Quique De Quique Setién Porque Quique Ya en equipos Que no tenía La calidad De Barcelona Empezaba a jugar Desde atrás No le importa No le importa Que un portero Falle Que le meta un gol O un defensa Eso es Creo que va a ser Innegociable Y creo que Ter Stegen Es el portero ideal Para jugar Para el Barça Para este juego ¿No? También a los dos pies Claro que Lo ve claro Y creo que Ter Stegen Hoy por hoy Puede Aparte de las condiciones Que tiene Debajo de los palos Con los pies Puede Hay jugadores Que no tienen La calidad Que tiene De él Lo decía al principio Cuando te presentaba Que ha estado 25 temporales En activo Y 16 En primera división ¿Por qué Paco Bullo Decide retirarse? Hombre Ya estaba Bueno Es más Yo cuando llega Mi último año En el Real Madrid Después de ganar En la liga Con Con El primer Con El primer año Y Único Que estuvo Capello Luego se marchó Treza de Milán Pues Yo creo que Se cansaron De mí Yo creo que Se cansaron Un poco De mí Dentro del club La afición Un poco La prensa Entonces A mí me ofrecieron Ya Podría haber jugado Perfectamente Dos o tres años En el Real Madrid Con la gorra Porque físicamente Yo había tenido Lesiones Solo una Una rótula Me había roto La rótula En el año 84 Noventa y cuatro Noventa y cinco Luego estuve Tres meses Con En el Iqueseca Pero bueno Después de haber jugado Toda la segunda vuelta Con ella rota Pero podía haber jugado Perfectamente Tres años más Es más Rafa Benítez Uno de los mejores Entrenadores Que hemos tenido En este país Después de un año Retiro Vino a buscarme Para que me fuera Con él A la Extremadura Cuando empezaba Por cierto Paco También Ahora que lo hice Es un entrenador Que te pudo buscar Se habló mucho De Mourinho Cuando vino al Madrid Le dieron dos opciones Para ser su segundo Uno fue Caranca Y otro fuiste tú Llegas a hablar con él Entonces Ya pasa el tiempo Paco Yo creo que ya Mira Hablé con él Lo saludé por teléfono Pero las pautas Me las marcó Futre Mi amigo Futre Fue el que habló Con Mourinho Y Mourinho Me quería a mi segundo ¿Y qué pasó? Alguien del club No quiso que yo fuera Pero ya está O sea que Mourinho Quería realmente Que tú estuvieses Ostra Alguien del club No quiso que yo fuera El segundo de Mourinho En ese momento Ya dejó de una mano negra Y no fue el presidente Pero bueno Entonces tuvo que ser Valdano No lo sé Lo dejamos ahí Lo dejamos ahí Vale Simplemente Aunque esa situación Se pudo dar Hubiese sido Por lo menos interesante Compartir vestuario Con Mourinho Un tipo especial Aunque Al final nos ha acabado dando Pero bueno Seguro que hubiese sido Una experiencia Pero Mourinho Es especial Pero sobre todo Un gran entrenador Entrenador Todos los equipos Que ha ido Se ha hecho ganar Ha ganado La Champions Con el Oporto La Champions Con el Con el Inter Después del Inter Estar En muchos años Sin haber ganado Una Llega y hace Campeón de Europa El Inter Viene al Madrid No ha hecho Campeón de Europa Pero La Liga de los Récords La Liga de los Récords Concede con el mejor Equipo del Mundo De la historia Del Barça Que era Guardiola Lo hace sufrir Lo hace prácticamente Irse del Barça Del Barcelona Y creo que hizo Un trabajo fantástico Porque Madrid Quedaba Prácticamente No llegaba a semifinales Quedaba las primeras De cambio Fuera de la Champions Y al final Lo hizo competir Lo hizo otra vez Un super equipo Nos contó también Futre Que en las distancias cortas No tiene nada que ver Con la imagen Que transmite Desde la televisión Tú que lo has podido Quizá tratar Así más En confianza No tiene nada que ver Es un tío simpático Nos dijo Gracioso Con grandes conocimientos De fútbol Un gran entrenador Que ahora está Otra vez Intentando lanzar Su carrera Cogió un equipo Como el Totejan Complicado Pero estoy convencido De que Es un proyecto No para este año Para varios años Y que el Totejan Va para arriba Que llegó Con otro Gran entrenador Con Pochettino A la final Y bueno Y es un proyecto Que a Mourinho Le ilusiona Y por lo tanto Puede ser importante Después de colgar Los guantes Luego Lo hemos visto Como analista En varios programas Deportivos Y a raíz de ahí Ha conocido Al jeque Del Paris Germain No Al jeque Yo lo conocí A Nasser Que es el presidente Yo lo conocí Yo estuve Una época Que estuve 6-7 años Con al Yashira 7 años Con al Yashira De analista De comentarista Yo iba Los viernes Hacía la previa Una hora de programa Los sábados Hacíamos dos partidos O a veces tres Y el domingo Un par de ellos O salvo que jugara Un partido importante Como era el clásico O el derbi O un Madrid-Valencia Tal que entonces Iguamos al estadio Lo hacíamos Desde la redacción El estudio Que teníamos allí En la ciudad De la imagen Y yo estuve 6-7 años Con Al Yashira Compartí partidos Con Nasser Que era el presidente Entre Jeque Eurocopas Etcétera Y conviví con ellos Entonces He estado cenando con ellos Y tenía muy buena relación Hace dos o tres años Que no lo veo Pero siempre La relación Ha sido muy buena Nasser Que por lo menos parece Claro Pero Está Zidane Compatriota suyo Está Baran Terminarán el Real Madrid Pero por un deseo Exclusivo del jugador De Mbappé Porque tenga ilusión De venir al Real Madrid Porque su sueño De pequeño Se juega en el Real Madrid Porque por dinero Jamás jugarán el Real Madrid Pero por prestigio Jugar en Francia Contra el Nantes El Real Madrid Si es Porque un deseo Especial del jugador Si Y no renovar El subcontrato Que termina en el 2022 Si Por dinero Ningún equipo del mundo Le va a pagar más Que el PSG Exactamente Cuando yo decía Que Neymar No ficharía Por el Barça Este temprano Porque Conozco un poco Al Hecker Sé lo que Piensa Lo que quiere Y es más Mira Estamos Más está De rabiosa actualidad Como diría Un mítico De las ondas Como José María García ¿No? Queremos ahora A Cavani ¿No? Si Que va a fichar Por Adaleti ¿Va a fichar por Adaleti? ¿Tú crees? Yo creo que si Si Paco dice que no Claro Yo no tengo ni idea Pero yo opino que si No sé Paco conoce al Jeque De todos modos Claro Podemos tener Exclusiva Claro Te lo digo Puede fichar No digo Pero hay que soltar Evidentemente Y vas a soltar Por un jugador Que termina el contrato En seis meses Claro Que igual te compensa Esperar y llevártelo libre Pero te digo Entonces Diez millones Que ha lo ofrecido Ya te digo que no Treinta Puede empezar a hablar Pero también Para el PSG Dicen Pues mira Si voy a ganar Cero Si le dejo ir Pues me llevo algo El PSG Su gran problema Precisamente no es el dinero Ya Lo que le sobra Es dinero Tienes que cumplir Financiero Entonces PSG ¿Cuál es el problema? Tú imagínate Que Dios no quiere Pero Neymar Lleva dos lesiones En dos años seguidos Y de Larga De media Larga duración Que se ha perdido Los momentos clave De la temporada Si tú te desprendes De un jugador Como Kavani Que es un jugador Que Hoy por hoy Bueno Ha perdido condiciones Tiene 32 años Me parece ¿No? Y tienes a Icardi También Que le pueden Identificar Mbappé Y Neymar Y Neymar Si selecciona uno Claro ¿Tú crees que El problema del PSG Es dinero? Claro Lo que pasa también Claro Mbappé Como tú bien nos has dicho Si quiere puede jugar En el Madrid Pero Neymar Si que quería Ir al Barça Realmente Fue un poco El PSG Que se negó Pero claro Si tienes contrato Claro No te puedes ir Barça quería llevarse Iba No sé Con dinero de monopolio ¿No? Porque Claro Desde el principio En el El chiringuito De Giuseppe Dererol Yo dije 300 millones Para empezar La verdad Para empezar A hablar De Neymar Pero mucha pasta Ya un tío Que es más mayor Ya 300 millones Si tú pagas Has pagado 222 billones Por Neymar Te quedan Tres años De contrato Con lo que da Una Neymar Yo soy el jeque Que no tengo Problema inérdico 300 Y a ver si no te pido Agujador más Aún Y el jeque También Con el caso Mbappé Le pone Un límite Al Madrid O quizá Por la relación No, no Mira El jeque Va a querer Por todos los medios Nasser Nasser va a querer Por todos los medios De firmar A Mbappé De renovarle Por todos los medios Le ofrece mucho dinero Le ofrecerá Un proyecto deportivo Atractivo Imagino Veremos Lo que pasa Yo creo que Que muchos medios O incluso Algún compañero Vio en el chiringuito Dicen que Florentino Quiere Mbappé Para la próxima temporada Yo digo que no Imposible Yo digo que imposible Que venga Por lo que Por tu relación Con el jeque Por lo que yo he vivido Por la relación Que he tenido Con el jeque Ahora es nula Porque no nos vemos Puedo ir a saludarlo A verlo Cuando viene a jugar Contra Vino a jugar A Madrid Pero no me parecía Prudente En ese momento Pero Que por lo que yo Conozco De Nasser Difícil Que este año Venga Porque Madrid Que le puede ofrecer 300 millones Por Mbappé Si es que Repito El París Saint Germain Ha ganado todo En Francia Nasser Ha ganado todo Lo que quiere ganar Es la Champions Amigo Ahí está Ahí está Es el reto Es el reto Entonces es la joya De la corona Claro Entonces Mbappé Tendría que decir Públicamente Quiero jugar En el Real Madrid No Tampoco Mientras tú Tengas Contrato Con el Paris Saint Germain No te dejan salir No vas a salir No vas a salir Te vamos a presentar a dos amigos más Paco Que te va a enseñar un par de fotos Y con esto ya entramos en la parte final de la entrevista Bueno Paco Te vamos a mostrar unas imágenes de unos iconos del fútbol Que o bien jugaste con ellos O pasaron en tu vida deportiva Y nos gustaría que nos cuentes Qué te parece Qué te ha parecido La situación actual Lo que quieras decir sobre El primero que además Es un mítico Como tuve la portería de Ramadí Es Iker Castillas Oye Que era el que te siente Iker además Ha tenido la fortuna De vivir Sus primeros pasos Dentro del club Bueno Ya le añadí En época de Caete A mi mamá Había un hombre Entrañable Que era Antonio Mezquita Antonio Mezquita Se conocía Desde el primero Al último De los jugadores De la cantera Igual Vicente de Bosco Pero Mezquita Tenía una relación Con ellos Extraordinaria Y Recuerdo un día Que saliendo de Entrañar Estaba ¿Ves? El calé Que así Con Coguí Que así De Paco Aguanta un poco más Que viene Y que ya para elevarte Te da un poquito más Bueno Ya se lo lía Sí, sí Ya se lo lía Entonces se lo lía Y Yo lo vi Bolivia Por ahí jugando Que estuvo muy bien Y en realidad Las condiciones Las cuando lo lía Nacía Porque lo que había En los partidos De cadetes Eso Ya sería Que tiene las condiciones Inaptas Para el opuesto Y que iba a ser Un hombre Como si Ha sido Que Que Fortuna Tremenda En la Bordera Ya viene El fútbol Que pudiera Volver A jugar Sabiendo Las complicaciones Sí Pero bueno Afortunadamente Para él Ha llegado A una situación De su carrera Ya veterano Y bueno Yo creo que No va a volver a jugar Creo que ese surdo Lo arriesgado Tampoco lo descarta Hasta que no lo digan Que no Pero es que lo tiene Asumido Entonces Es más Hoy creo que Precisamente Ha salido Estos días Una noticia De que temas Lo quiere presentar Para ser presenta La Fuerza Española De Fútbol Es que Ha sido Un icono Para toda esta Gente joven Para todo Que en una época Han tenido Ser portero Ha sido Además El portero De los titulos De Real Madrid Y el portero De la selección Española De lo mejor Si tuvimos Que insulantes De este país Como los porteros ¿Cómo crees Que quedó Su imagen En el madridismo Porque la salida Con el factor Mourinho Quizás no fue La gama apropiada Bueno Yo creo que Todos No solo Mourinho Líker Todo Sino un conjunto De cosas Entonces Fueron momentos Turbulentos En el centro Real Madrid Pero En el tiempo Todo Mordida Y Tanto Iker Como Mourinho Se encuentran En el ambiente Y se dan un abrazo Y bueno Fueron momentos Delicado Para ver Madrid Pero La historia De Iker Como Imporcionar Como A la vida Como Madrid Estar A mejorar Me Tachar Y Que decir Mourinho Como Trenado Lo mismo Por lo tanto Yo creo que Han sido Dos Hombres Que se han Quintado Cunegrantos En la vida Ambos Y Pero A Que Son Para la historia Y Engane Al Camar Dentro De Nuestro querido Real Madrid No se si al escuchar Y al enterarse De lo que ha pasado Con Valverde Con Ernesto Valverde Le ha recordado A un entrenador Que Tu tuviste Si Antí Que Iba a líderes En Madrid En el Ero Pero sin embargo Lo cesaron Si Yo creo que En el momento Era un poco impulsivo En estos aspectos Y nosotros Iban a líderes Cuando venían al fútbol Pero vimos algo De ventaja No se si te dime Si vamos a ir a Que estamos a 6 O 8 A 4 Pero Pero claro Una liga tan competida Como la española Tú no puedes Empezar a ganar Todos los partidos Si un partido Es empatar Algunas veces No se si hubiéramos Perdido un partido Pero Yo creo que Dado que Había repescado Como director deportivo A Mendoza En esa época A Leo Benaken Y Leo Benaken Que había dejado Tan buen sabor De boca En el Gran Madrid Que cuando Las cosas No marchaban tan bien Porque lo hemos ido Y estábamos jugando bien Pues Teníamos un poco De ventaja Sobre Así que fue cuando Se cometió el error Bajo el punto de vista De Cesar Antino Y ha sido un error El jugador Valverde Tienen la culpa Los jugadores Como ve Paco Bullion Yo ha sido igual Y yo creo que No lo sé Yo creo que A veces Va a ser cierto Que no es el Barça Otra temporada Pero ¿Por qué? Muy sencillo En el Español Los equipos Han mejorado Han crecido Saben Han estudiado Formas por el Barça Entonces No siempre vas a ganar Todos los partidos Con una facilidad tremenda Entonces Partidos que Que vas apretado Y también vamos a ser serios Si Messi no está Siempre a un gran nivel El Barça tiene dificultades Entonces No es fácil Pero Lo que ¿Qué pasa luego? Que viene el Madrid Y te da un baño En tu estalla Y no te gana Porque el Barça No ha querido entrar Y si hubiera entrado No hubiera ganado ese partido Pero no entró Y luego Claro Pero hubieras tenido ese partido Y luego empatas con el Español Lo que tal Y Vas a A la A la A la Saudí A la Saudí Y ganas el Copa del Madrid Y te da la La disputa Para echar al entrenador ¿No? El rol Bajo el mundo Si yo creo que si no Porque O lo echas antes de comenzar la temporada O pegas a que termine la temporada Que el Barça Va a tener un pico de mejora De mayor rendimiento ahora Posiblemente Porque la fuerza Y el nuevo entrenador que llega Va a pasar un tirado a todo el mundo Va a hacer un cambio Porque va a tener seguramente Una subida de rendimiento Luego se va a mantener Ahí está Que luego puede bajar Pues posiblemente Y tú prefieres Como madridista Pues claro La oficina de Barcelona Siempre hay cierta prioridad Por el estilo Por mantener la filosofía Y a veces parece que se antepone El estilo Mira Yo creo que O contra el Barça En realidad Muchos años Con Un entrenador Y el Barça Ha pasado De diferentes entrenadores Lo que pasa es que Si tú tienes jugadores De Alcáñez De Chávez De Iniesta De Messi De Ronaldinho De Musqués Mucho más fácil Mantener el estilo Cuando esos jugadores Van desapareciendo Pues si van el estilo Ya no puedes De la misma forma ¿Por qué? Porque los jugadores Son jugadores Que tienen Otras condiciones Porque Si mantenemos el estilo Para que fiche esa vida Claro Sí Pero también hay Ciertos jugadores Por ejemplo Azul Cuando se fichó Y empezó a contar Por así decirlo El perfil Se comparaba mucho Con Xavi Ajá de John También se comparaba Con ese centro De equipete Con Viola Querían que fuera Xavi Querían que fuera Xavi No me puedo negar Que son buenos jugadores Al igual que Azul Claro Pero quizás La solución estaba en casa Y Modri Y Modri No juega bien al fútbol Y Kroos No juega bien al fútbol Son jugadores Que pueden jugar también En el Barça De Los dos De quien sea De Rui O igual que el Patriot Los jugadores Que Odeja no juega bien al fútbol Son jugadores Que pueden Claro que Dicen No Tienen a ver De los fútbol De grandes futbolistas Entonces Pero si tú no tienes Si yo quiero jugar A contraataque ¿Cómo voy a jugar A contraataque Si tengo un equipo de esto? Tendré que adaptarme Mi forma de jugar A los jugadores Que tengo En Barcelona Procura fichar jugadores Que tengan ese estilo de juego Sí Pero no siempre Se consigue A veces Tienes que ir innovando Porque igual ese toque De tocar mucho Y no llegar Al área contraria Igual se han de su soñar Igual llega El Liverpool Que técnicamente No son tan completos Pero que físicamente Son superiores Y que llevan Transición Rápida Defensa Y te pasas Por encima Entonces Tú tienes que adaptarte En el caso de comparación Liverpool-Barcelona Yo no sé si lo han hablado antes Pero yo acudo A temas psicológicos Porque el insulto de Roma Estaba muy presente Déjate el insulto de Roma Déjate el insulto de Roma Tú te crees que El 3-0 Que el Barça le mete En el Nou Camp A el Liverpool Es real Lo que pasó El Liverpool jugó muy bien En ese partido No hubiera pasado nada ¿Te acuerdas? ¿Cómo fueron? La falta de Messi Y el cuarto que podría haber caído En la última jugada Que es Belé También la malo Yo también con los goles Y en el campo Con el campo Entonces ¿Qué pasa? Que ese partido Sí era el Superbarça Y el del Atlético de Madrid No es el Superbarça Es diferente Son casos diferentes ¿Por qué diferentes? Porque en Ampli Por ejemplo Yo creo Que Valverde También los jugadores Pero yo es que Soy muy crítico Con Valverde Y creo Que no se planteó El partido Con la intensidad necesaria Que a lo mejor Zidane Pero no Espera ¿Qué he dicho? Con la intensidad ¿Quién juega? ¿Valverde? ¿O con el jugador? No se juega Yo creo que Espera 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 Si sea en un terreno de juego Si no pongo la misma intensidad Yo soy muy confío Y me voy a forzar Si no pongo la misma intensidad O para ir a leer el club Soy necio Soy un irresponsable ¿Quién tiene que poner la intensidad? ¿El entrenador O los jugadores? Te dan unas consignas Los que juegan Vale En el último gol En el cuarto Es culpa del entrenador Pero yo te digo Que damos al entrenador Al técnico Como un actor de situación Entonces Con todo mi respeto A la rendemérita Contrata de entrenador Al sargento de la guardia Y el pueblo Ramón Que es un fenómeno Que estaría así De todo el pueblo ¿Cómo que te lo digo? Bueno Vamos a pasar a la última Y deseo entrarlos en el muble Sí, ¿por qué? O sea, ¿tú crees Que el que es responsable De... No, no Yo admito que cierta parte de culpa La tienen los jugadores también ¿Cómo? Pero yo por ejemplo Comparo Barcelona De Marquete Marquete El entrenador tiene culpa De que no falle En el momento de un partido No Pero si tiene culpa Aparte de lo que es la conexión Y la de... Y que no pierdan el ritmo de juego Yo creo que el entrenador Influye bastante En el estado psicológico En la conexión Con el ritmo del partido Creo No vas a ver No ser a los dueños De la seta de la estrella No, no No, si Siempre hay Muchos que he preparado Muchos rebados No se lo digo Bueno